¡El mojón! No, no, que empezaron a dar verga con el maje. No a darse verga, pero así, a querer pelear. Entonces dijo que el maje, que no, estos disputaban a rumbar pija, dijo. Y terminaron el partido mejor. ¡El mojón a los cuatro! No, 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 no. No, 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 no. Quieres pelear por abajo. Y el más. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. No, ahí vamos para la banda, mira. Otra vez la bocha, cambia adentro. No, no pasó. Vamos, que hoy subimos a primero otra vez. No se que ha peado pero lo siento es algo rarito mi muñeco. No me veo como que le falta agilidad, no se. A poner los cachetes iba. Ah, no pude. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Quiero que lo va a sacar. Arriba, arriba. Maravillosa acción defensiva. A la pelota de Argy parece que... En modo ahí la cagaste porque yo iba solo. Es una tapada espectacular. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Si, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. No hay suerte, nada loco. Cinco minutos dije que viene acá el majo. Voy por la banda. Punto penal, punto penal. Como puede darle alto. Ahí están abajo. Medio. Medio. Uy, era buena, era buena, era buena, era buena. Cuidado con el que puede ser. Y se pilotan los más de ellos. Daniel, qué pedo, loco. Qué está pasando. Antes era una bestia ahí. La excusa de... La excusa de todo. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Grön Sintro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Espérate, ya no puede. Está. Una baja, Pepe, ¿o? No hay nadie que te pierda. Tengo que pasarla. Tengo que pasarla. Vamos, Daniel. Que es panero de regalar la pelota. que buena pregunta que el mentido no tengo que estar con unas fiestas que quedo ahí pero esperado que agarrara un poco más de carrera hay que parar el partido porque vale verga solo para arriba y para abajo estamos corriendo y no estamos haciendo nada vamos que la gana 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 arriba un maravilloso bloqueo que linda bucha daniel creo que ni así como que pusieron el aire acondicionado marito se puso frío este estadio si la verdad que si porque nadie esperaba de que el visitante marcara porque no se había acercado demasiado al arco contrario si el mensaje que ahorita llegaba si no pero el gringo es el gringo el gringo si jugaba un gringo que llegó ahí a jugar con nosotros un gringo el gringo si movió el balón ahí en el medio el otro no me acuerdo como fue oh aquel bicho lo echó el gringo el gringo el gringo el gringo Nos acabamos perdiendo. ¿Contra quién? Bueno, la intención, pero no hubo nadie. ¿De el de Guatemala? ¿No usted lo vio? ¿A dónde? ¿Oh sí? No había. Ah, yo hubiera ido solo por el Smao. Yo hubiera ido. Ah. Nada, que a ver, yo fui a ver el Madrid contra el Arsenal, tuvo que ver con ese partido. Vinieron aquí a Washington. ¿Pero así también le quieren disparar? No le van a hacer daño alguno. No me ha venido a la pegada, está bien, no voy. Vete por abajo. Cruce de mierda. Buena. Ahí es donde es espacio el que tiene que buscar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Le queda todavía media hora el compromiso. Y ahí se queda con la pelota, con mucha posibilidad. Seguida en el ataque, el árbitro que fría la acción. No hizo nada, ya estaba en el suelo de mar. Un tiro libre que ha sido detenido sin problema. Cambiando. No pasó nada. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ya lo estaba pidiendo ahí. Maravillosa jugada. ¡Se vieron! ¡Eso, mirá qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Se adelanta en el traslado de la pelota. Cortó bien esa jugada. ¡Vamos! Arriba hasta, ¿no? Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Arriba tenés uno. Siga corriendo, Pepe, siga corriendo. A veces quedas expuesto, pero yo creo que el equipo único es jugar más en el campo del equipo visitante. Voy a tener que activar todo ahorita porque no. Le sacan de encima la pelota que va por ella. Le cierran los ojos en medio camino. No. No. ¡Jueso! ¡Madre, me! ¡Patao! ¡Ahí va como el conejito! ¡Mirá, se ven que llegue y no para! ¡Se viene! ¡Dispara! ¡Y va el balón rápido para el otro equipo! ¡No! ¡No puedo salir de ahí! ¡Buena atacadita nomás, ahí sencilla! Segundo poso, Diego. ¡Guarda con esta, que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad! ¡Justo! ¡Centrala si puede! ¡Diuna! ¡No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Klerko! En 10 minutos se termina todo. ¿Entendiste el segundo poso, Diego? Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Buena acción defensiva. Sí, este partido del otro. ¡Roba de valor al campo! ¡Rival habrá peligro! ¡Buena pelota! ¡Le pide! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota! ¡Hasta que lo lograron el gol que tanto andaba buscándole se ha caído como un regalo del cielo! ¡Yo no sé Fernando si ha arriesgado pero me parece que... ¡Dani que brazo quebró! ¡Buena Daniel! ¡Empate con el partido y van a por la victoria! ¡Buena pelotado si ha!" ¡Presionanla vieja! Nosotros Cerca de uno, cerca de uno A montarlas, despacio, despacio En medio de usted voy Pedísele a ese más, pedísele a ese más Una más, dámela allí Se quedó viendo falso Semo Dámela aquí, dámela aquí arriba Loco Así es, prestando, no vamos Suéltala ahí, suéltala ahí que la perda No, no fue Es la última, Daniel Ya es la última, se la ganás, mandarla un poco en medio Final del partido Final del primer partido Además Dalo No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Limpito para robar el balón Ahora si va a pitar la falta el árbitro Ahí tiene la pelota y en campo contrario Tranquilo Jacob No lo apretas loco No lo apretas demasiado fácil Aguantalo, aguantalo, aguantalo Era una jugada que prometía Pero tenía que esperar que me meta la banda Porque ahí, obvio, tengo el defensa enfrente Se mueven en campo, rival tratando de hacer daño Pero ahí está, la licencia logrando recuperar A la oportunidad que tiene para mandar el centro No le digo que solo terminara el partido Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Ahí se lleva la mocha tranquilo Bien, bloqueado eso Vamos con la ganada, le entró con ahí Presione su puta, eso es perca Y después de la entrada a la pelota lateral Todos lo terminan el partido Tenía dos más enfrente Ya está, se acabó la primera parte A descansar ahora Estirar un poco las piernitas 3 a 1 el partido El árbitro que también ha sido protagonista Viste el final de los 45 minutos Sí, realmente el penal es el que ha marcado la diferencia Hasta el momento En un partido... Antes lo aguantaba, no sé qué puta Pero me cuesta ¿Qué pasa? Y el árbitro que ordena que arranca la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Esa pelota va cargando de mucho gol Atentos Buena intercepción Se planta bien en el campo Pueden abrirlo Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero Sí, no abandona el ataque Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Excelente como tapa ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Arriba Arriba El peligro hasta ahi llegó Ahí va avanzando con la pelota Veo que la máquina es mejor que Jacob Atento, se puede venir un centro Se animará Como lo dejan ahí solo Puta, hay que poner unas pilas que no nos van a matar Tomás En medio, en medio, en medio No, esa era pero Tengo que agarrarme el F.O.K. Ocasión del esporte Digamos que no fue el tiro soñado La verdad que no me explico lo que quiso hacer Daniel, le bala Es porque tenías al defensa enfrente Porque allí le está quitando los espacios Trump Hernández Y no queda de otra Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota Sigue adelante, buena conducción Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Solo 20 minutos le están quedando este partido Señoras y señores, termina el ataque Ahí se viene, lo va a tener Ahí se viene, lo va a tener Pase bastante peligroso Abajo de eso, abajo de eso Mediway Jaja No 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 Mucho me diste Era buena la intención, pero les cortan el balón Algo me dice que alguien quiere la pelota Busca cruzarla, tratando de hacer mucho daño Y ahí va el pase atrás Qué buena defensa, aplausos Con esto lo liquida No te vi Esto Y nos cuentan cuánto le sume el árbitro Y ahí le pega la pelota Si no entre esta pelota no entra ninguna Mario El equipo necesita Cuando está cerca el portero No te voy a entrar Pero lo están intentando Estoy controlando el balón y el juego Pepe aguántala ahí No meta el centro No meta el centro No meta el centro Ha interceptado bien este jugador El árbitro que señala que le suma un minuto al partido Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa Como lo viste Mario Señores Da lo mismo ganar por uno que por tres El gol valió Hay que festejar Y el esfuerzo hecho A lo sufrido El árbitro que se ha robado en su casa No te voy a entrar en su casa No me voy a entrar en su casa No me voy a entrar en su casa No me voy a entrar en su casa ah 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 qué tal lo voy a hacer del equipo pero para entrar para entrar dos minutos para hacerme lesionado mejor no entro que le dice que le dice recorte dice el maestro cuerpo y te hay por otro dios no tienes cuerpo loco no me ha dado bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido el partido de la fecha aquí lo saluda fernando palombo y al lado el grandísimo mario alberto que el pesquillo de para regalar este partido que está a minutos de arrancar será una caimanera de aquellas espectacular gracias fernando la verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo como un partido que me parece no hombre yo te la estoy pidiendo un pase al área que no llega nada le ha quedado bien la pelota a esta jugadora no se no ves que no ves que era para la ese pase era para la muñeca y después yo llegue ahí esa es posición adelantada villanueva un equipo que recupera es un equipo que está bien parado buen traslado de pelota pelota al pueblo ha conseguido despejar la pelota me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entra la pelota se escapa llegaron a presionar arriba al jugador hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser que buena pelota lleva fuego si no aparece era gol esto era gol llega cortando bien y recupera estaba corran a la gran puta que todo lo ya 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 buscan ya 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 así se ponen ya 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 mira para salvar a su equipo sus compañeros respira decide cuál corta el córner tiene una autopista para darle ahí va avanzando con la pelota pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota se va la pelota y esto es tiro de esquina aquí bueno vale no no muchas gracias Oportuno en el corte del balón Se ve escapar por la línea de Cal Villanueva Algo me dice que alguien quiere la pelota Se baila, puede tener Se viene Gol Están empatadas Y la pizarra por ahora 1 a 1 Va a dar que te diga eso Esto puede terminar en gol Señoras y señores Termina el ataque Llegó bien en la bolsa Se quiere ver ella Esa pelota casi llega a la recepción Vamos al lateral Mira estos dos Por poco se tiene en el campo una pena y lateral Paciente, trato del balón Muy bueno el centro atrás Pelota desviada Se viene en tiro de esquina Che como vete más para el frente Pues ahí no está marcando nadie Nos quedamos ahí parados también Que se viene en la bolsa Una pelota regalada El tiempo agregado por el central Un minuto más Respeitaron Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Vaya problemita que se viene Mario A analizar una primera parte Extremadamente equilibrada Con un dominio parejo Con dos equipos que saben mover bien la pelota Y que saben hacer lo necesario Para que el rival no se sienta cómodo No se siente cómodo Si han estudiado Uuuu dané Música Arrancamos todos iguales de nuevo en la segunda parte Mal van las cosas en un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors Marcador igualado con toda esta intensidad en aumento Ha conseguido despejar la pelota Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja El córner lo juegan en corto Mira El partido por ahora 2 a 1 Y la pelota amarita no llegó como un peluche No puede decir llegó un suave Deja el peluche en su casa Se metió bien dentro de la línea del pase Ahora ya tiene la pelota y qué hace con ella Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Bro Más mero a tus putos pase loco Y ahí va a buscar la pelota Se le ve la frustración con este juego Bárbara que la anticipo Que no se le olvide la pelota más Se viene el saque de manos Ahí la tiene La número 5 es suya Le queda todavía Ahora el compromiso Siempre para adelante Mere Juniors Ahí están atajando Y en cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de Universal ¡Mirá eso! ¡Esta no la falla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! En la pizarra la evidencia De este festival de goles Dos a dos Y así de fácil Se ha quedado con la pelota Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño Va por el lateral Juniors Esto puede terminar el gol Han perdido la chimbomba Hernández Atento que esto puede ser peligroso Pero la defensa logra frenar el peligro Y le pega con un tubo ¡Qué manera de atacar el balón! Corta bien esa pelota No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Recuperan el balón Algo pueden hacer Se corta Hasta ir a mal la jugada Avanza sin parar Pero excelente la defensa Para desarmar este peligro Atento que el balón Le pega de cabeza Y la pelota Por poco se escapa ¡Ah! Cabeza Apenas llegué Interceptando el pase ¡Mete bien la pierna! ¡Mete bien la pierna! ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! Abajo, 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 abajo ¡Mete bien la pierna! Otro puto empate Medio, 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 medio ¡Mete bien la pelota! ¡Wua! No llegué Bueno, después de este Nos faltará aquel Que piensa que era mejor quedarse Estuviendo antes que ponerse a jugar ¿No? Ahí emparte la pelota al área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Si fuera por la afición Este empate ya se hubiera roto Ahí va avanzando con la pelota Pelota desviada Se viene en tiro de esquina Queda hacia arriba No manda de arriba Arriba, 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 arriba ¡Ah! Otro puto empate ¡Ya está acá! Llegamos nomás Tras este empate Ya saben Señoras y señores Pueden ir a hacer la tarea Yo te digo, Fernando Que la gente Que la gente Que quiere ver este partido Tiene que estar muy contenta ¿Eh? Porque el espectáculo Fue muy lindo A pesar de ser el empate Que la gente ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos hallándome en el puente hoy vamos a celebrar una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche tenemos fútbol del mejor junto a Marito Kempes quien les habla, Fernando Palomo nos esperan 90 minutos maravillosos y ya les darán y se sacarán chispas en la cancha era buena esa pero que denorza ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella fue estafada pero ni la toco se ha quedado atrapada en posición adelantada joder no logra pasar bien la pelota puto no, y por que la pendeja salto es en posición adelantada es en posición adelantada y en cualquier momento mandan a llamar este equipo de la universidad para que de cánter de cómo tocar la pelota va cruzando la pelota gran instinto sin el resultado que esperaban no 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 ha estado muy atenta la guardameta para salir de su línea ha actuado con decisión bien ahí ese pase filtrado no 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 por sí eso lo sí Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Y por ahora sigue con la pelota Y es así como se frena el rival ¡Qué bien como ha llegado al cierre! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa ¡Hernández! ¡Ahí tiene oportunidad para centrar al área! Algo, me dice que alguien quiere la pelota Roba de balón en campo rival, ¿habrá peligro? ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Ya te ponen muy bien en el juego! ¡No! ¡No! ¡No hay problemas para llegar a esa pelota! ¡Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa! Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que saca bien jugando la pelota de atrás Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión ¡Rápido a modificar la idea! ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! ¡No! 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 El árbitro señaló la falta se había dado la ley de la ventaja ¡No! 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 El peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! Van a jugar la pelota desde la esquina por ahí consiguen el gol que les de la ventaja Tsunami de oportunidades en el área No pasa nada, sacan desde el fondo Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos ¡Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás! ¡Y la pelota a Maritón le llegó como un peluche! ¡No! El fin llegó suave ¡Era más difícil errarlo que convertirlo! ¡No! ¡No! ¡Pero estaba más lejos! ¡No! ¡Por eso sé que sea que estaba! ¡Estaba más lejos! La repetición de este gol va a decir tragame tierra ¡Qué equivocación más infantil! ¡Ya! ¡Le regala la pelota al contrario y este no le perdonan! ¡Y es que seguimos... ¡Buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí señor! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Avanza firme con el balón! ¡No! 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 Hasta dos gols lo repuse ya. ¿De quién le dio la asistencia, Pepe? Ah, va. Ahí recuperan la pelota en su área. Y miradlo cómo se ve el muchacho atacando. Señoras y señores, termina el ataque. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Gol! ¡De la empate que marcó! ¡En qué llegó! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. A esta distancia no esperábamos a que nos soltamos. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Este pase tiene potencial! ¡Otra vez cuesta la detención! ¡Enorme la atajada! ¡Lo pronto se va lejos! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y están ganándolo! ¡Increíble! ¡Cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido! ¡Aún quedé algo por decir! ¡Aún quedé algo por el partido! ¡No se revierte la desventaja de City! ¡Cortesía del equipo rival! ¡Le hagan un peluchito el arquero! ¡Si! 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 ¡Oh! ¡Es bueno la pelota atrás! ¡Ay! ¡Orsay! ¡Pero a fina! ¡Se pudo haber aguantado un poco! ¡No! ¡Es bueno la pelota atrás! ¡No! ¡No! Se ve en el tiro de esquina al área Llega muy bien a reventarla Esta puede ser buena para la contra No paran de correr, metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Y la pelota malito le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche en su casa Tiene la pelota hasta vista en los pies Buena recuperación en zona de peligro Ojo atento, puede haber daño acá Rechaza el balón Ya terminó, se ha roto Ya terminó, se ha roto Va La pelota La pelota La pelota Gracias.